No queda duda alguna y no es por comparar Pero es que tú eres la más bella de todo el lugar Se me nubla la vista y no puedo pensar Si me miras así me voy a enamorar De esa boca tuya y de ese lunar Que me lo dicen todos sin hablar Me tienes loquito Con esos ojitos tan bonitos Ya le pedí consejos a mamá Que me diga cómo enamorarte Y estoy aprendiendo a bailar Para poder conquistarte Que sepas que te amo Como yo nunca había amado Te quiero demasiado Por favor quédate aquí a mi lado Por lo menos un millón de años Hasta hacernos viejos Hasta que muramos Y en otra vida nos reencontramos Porque tú y yo estamos destinados No queda duda alguna y no es por comparar Pero es que tú eres la más bella de todo el lugar Se me nubla la vista y no puedo pensar Si me miras así me voy a enamorar Esa boca tuya y ese lunar Que me lo dicen todos sin hablar Me tienes loquito Con esos ojitos tan bonitos Y hace tiempo que no me enamoraba así Pero con esos ojos rendidos Y hace tiempo que no imaginaba Compartir con alguien una taza de café Un final de juntos Estamos destinados No queda duda alguna y no es por comparar Pero es que tú eres la más bella de todo el lugar Se me nubla la vista y no puedo pensar Si me miras así me voy a enamorar Esa boca tuya y ese lunar Que me lo dicen todos sin hablar Me tienes loquito Con esos ojitos tan bonitos Con esos ojitos tan bonitos Voces En él Cuoco Se me Gracias.